Por favor, señor, que déjeme usted el faro que llevo en el culo, por favor. Por favor, mamá. ¿Ha visto usted un asesor deportivo de eso? ¿Pero qué hace usted suspendida? ¿Qué coño suspendida? ¡Estoy aprobado! ¿Ha visto usted un asesor deportivo de eso? ¡Quítenme usted el faro del culo, por favor! ¡El faro! ¿El palito o qué? Ahora está por la cabana. ¡Por favor, por favor! ¡Quítenme el faro del culo! ¡Por favor, señor, quítenme usted el faro que llevo en el culo, por favor! Ahora está por la cabana. Ahora ya está por la cabana. Ahora ya está por la cabana. Ahora ya está por la cabana. ¡Señor! ¡Qué coño suspendida! ¡Estoy aprobado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, ya está arriba!